Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el frío, naranjo y flor, y en el salvaje del frío. La noche perdida dejó un pedazo de vida y se marchó. La noche perdida dejó un pedazo de vida y se marchó. La noche perdida dejó un pedazo de vida y se marchó. La noche perdida dejó un pedazo de vida y se marchó. La noche perdida dejó un pedazo de vida y se marchó. La noche perdida dejó un pedazo de vida y se marchó. La noche perdida dejó un pedazo de vida y se marchó. No hay placer, no hay placer, no hay placer, no hay pasado En el medio del mundo que me había pagado como el estado Como un padre sin dudas ¡Gracias!